Esta noticia que nos llega, dice que Nicolás Maduro está desgastado y asustado. Dice que ha cambiado a sus guardaespaldas y personal paranoico de que lo entreguen o envenenen para cobrar la recompensa por su cabeza. Lo de Harry Primes y la presión internacional para que salga del poder lo tiene loco y sin poder dormir. Pues lo cierto es que por lo menos esa guerra psicológica está funcionando, porque este señor ha cambiado guardaespaldas y todo su personal porque tiene miedo por primera vez de que le pase algo. De hecho, una de las partes que se decía también es seguir presionando psicológicamente para que este hombre pueda cometer algún error. Ayer el señor Carlos Molina hablaba incluso de una intervención humanitaria al estilo, como se hizo en su momento en Somalia, con militares, directamente organizada. No acabo muy bien. No acabo muy bien. Todo se ha dicho, ¿no? No es decir, no es un especial que es muy bueno. Sobre todo la intervención americana. La intervención americana acabó, acabó, acabó. Me gustaría decir una cosa, con vuestro permiso, respecto a lo de Venezuela. Es lo mismo que España. Hay que entender una cosa. Nosotros cuando hemos estado degradándonos, degenerando como país, como democracia y por consiguiente también como sociedad, porque la sociedad también está tocada, ¿eh? No es la sociedad, no es tan resistente, ni tan entera, ni tan noble, como hace esto va de mal en peor. Es decir, esto es la porquería que cae de arriba abajo, pero a todo el mundo toca. El problema es que nosotros estábamos siempre mirando a Europa, mirando a Estados Unidos, mirando a ver qué tal. No, es decir, al final, pues lo que ocurre aquí, como afecta al exterior, como afecta a la Unión Europea, como tal, pues no va a haber problema porque al final siempre va a haber unos frenos. Ya sabéis aquello del Banco Central Europeo, pues no tenemos la peseta, no puede haber... Eso hemos tenido suerte, pero aún así, las marranadas económicas que se han hecho son épicas. Son épicas estando el Banco Central Europeo y estando lo que fuera que esté. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Al final, ¿cuál es la lección? Que lo que tú no hagas por ti mismo no lo va a hacer ni comunidad internacional ni nadie. Yo se lo digo a nuestra querida amiga con un enorme dolor y además porque también veo que estamos poniendo nuestras barbas a remojar aquí. Que lo que no hagan los venezolanos desde dentro por sí mismos no lo va a hacer nadie. No va a venir nadie a hacer nada. Otra cosa es que si los venezolanos hacen algo que tiene aspectos de ser algo muy consistente o con alguna chance, en un momento dado, eso sí sirva de arrastre para la comunidad internacional. Es decir, es al revés. Es al revés. Pero la comunidad internacional por sí misma no va a llegar ahí a arreglar el problema de Venezuela. Nunca jamás en la vida. No ha ocurrido nunca. Nunca ha ocurrido. Es decir, mira cómo está Cuba. ¿Cuánto tiempo lleva Cuba? Sí. Mira cómo está Corea del Norte. ¿Alguien ha hecho algo por Corea del Norte? ¿Qué ocurre con las comunidades arrasadas en China? ¿Alguien ha oído un dedo por esas comunidades? Es decir, esto en África cuando ocurre, en Marruecos, ¿alguien mueve un dedo por lo que está haciendo ese otro gángster que es el régimen marroquí, de otro mafioso? Un satrafe. Es decir, lo que un pueblo no hace por sí mismo, no viene nadie en forastero a hacerlo por él. Entonces, es la tristeza que tengo yo. Por eso el régimen, perdón, ya termino, le interesa mucho a Maduro y compañía la diáspora. Cuanto más venezolanos expulsados, mejor. Claro, en ese sentido... Una forma de debilitar a la sociedad, es decir, se van los que tienen más músculo, más fuerza, más iniciativa, se van fuera. Mira la jugada que ha hecho Maduro en estos días. Claro, aquí para mí tres cosas claves. Una, acaba de prohibir a todo aquel que se ha ido del país renovar el pasaporte. Si no es, en la embajada del país o volviendo al país. Claro, ¿quién de los que se ha ido va a volver al país para renovar un pasaporte? Porque puede que no salgas, punto uno. Punto dos, ¿sabéis cuántos países han cerrado sus embajadas, Venezuela, han cerrado sus embajadas en países, Argentina, sin ir más lejos, pero muchísimos otros? ¿Qué pasa con todas esas personas que jamás van a poder volver porque no van a poder renovar su país? Porque no les quieren allí. Porque no les quieren, claro. Entonces, Maduro ya se está quitando a millones de personas de encima, a millones. Y es un territorio para mandar ellos como la cosa nuestra, ya está. Claro, y ya está. Pero además aquí hay una cosa. ¿Quién financia el cartel de Puebla? Que es que, claro, habrá que decirlo. El financiador fundamental del cartel de Puebla es Venezuela con todos sus recursos, con todo su petróleo. Y por extensión, ¿quién financia el socialismo internacional? Porque, claro, cuando tú, me parece que aquí, como solo estamos acostumbrados a pensar que España es la leche y todo lo que pasa es en España, el otro día de Sprügel se preguntaba a este respecto, ¿quién financia al Partido Socialista Alemán? Y hacía un artículo diciendo que, y relacionando al cartel de Puebla y de dónde sale esa financiación, que al final es de Maduro, porque hay que mirar a otro lado muchas veces. Y eso es una vergüenza. Y, por último, como tú muy bien dices, Javier, la oposición en Venezuela, lo único que ha hecho ha sido irse de Venezuela. Tuvo una oportunidad, no recuerdo ahora mismo el nombre, Guaidó, ¿puede ser? Sí, Guaidó, Guaidó. Donde empezaron a reconocerle un montón de países como presidente y le daban el dinero para hacer un estado paralelo al que tenía que hacer allí, con cientos de millones de euros y se fue del país y ha desaparecido. Toda la oposición desaparece, menos la muchacha que está actualmente allí. Corina, que es la única que está inhabilitada. Para mí es la única que tiene un valor y un poquito. Y que eso evidente tiene la forma de la compañera, cuando decía, nuestra compañera mencionada, cuando decía que si Corina se va de allí, es el hundimiento moral. Es el hundimiento de todo, se acabó, ya no hay nada. Bueno, señor Dalmau, usted también como experto en seguridad, Maduro está haciendo bien en cambiar a todos sus guardaespaldas, a todo su personal, por lógicamente un miedo a que quieran cobrar esa recompensa, que al parecer va a pasar de los 15 millones a los 100 millones. Sí, bueno, todos los dictadores lo hacen en el momento que ven que, bueno, puede haber precisamente... Porque están buscados por el ámbito internacional, por la justicia internacional y por el resto del mundo. Pero bueno, yo con esto qué quiero decir, que es que hemos tratado un tema muy importante, que son estas narcodictaduras que se han instalado en el cono sur de América, que están conculcando las libertades. Porque lo que estamos viendo con Maduro, lo hemos visto con Petro en Colombia, y posiblemente lo íbamos a ver con Simbaun en México. Y el problema está que AMLO, o sea, el anterior presidente de México, el ínclito señor AMLO, porque no quiero decir ni su nombre, porque me da vergüenza y asco, en este momento lo que están instaurando son las narcodictaduras que quieren extrapolar directamente a Europa vía Agenda 2030. Pero el problema cuál es, es que aquí en España el déficit nuestro es no reconocer, defender, auspiciar y de alguna manera reivindicar cuáles son las leyes. Son las leyes de Isabel la Católica de los Indios, son las leyes de Burgos de Fernando, son las leyes nuevas de Carlos V y son las leyes de Indias de Felipe II las que trajeron la libertad, la prosperidad, la igualdad de derechos y la historia a esos pueblos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar desde España, para España y para todo el cono sur de América.